Producciones Costumbres del Perú Sensación de Huachucayán Que canta Marleni Minaya Paloma Blanca o San Maraquina Piquito de Oro tras Andino Después de quererme, después de amarme Ahora piensas olvidarme Ahora piensas abandonarme Ay, patito de la laguna De la laguna de Conocoya Habrás visto a mi cholito Cuando pasaba por tu lado Cuando pasaba por tu lado Un saludo muy especial Para el gran maestro del violín Profesor Emiliano Espinosa Por Huachucayán toda la vida Ay, patito de la laguna De la laguna de Conocoya Habrás visto a mi cholito Cuando pasaba por tu lado Cuando pasaba por tu lado Esos dos ojos tienen la culpa Esa tu boca es causante Para quererte, para llamarte A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Perdés el limón Así como yo Perdés la esperanza De mi primer amor Perdés el limón Así como yo Perdés la esperanza De mi primer amor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa, esa, esa Esa, esa, esa Esa Una vueltecita Otra vuelta más Eso Una lágrima más Me estoy derramando Por haber amado A un mal cariño Le di mi cariño No entregué mi amor A cambio de nada Él me ha engañado Una lágrima más Me estoy derramando Por haber amado A un mal cariño Le di mi cariño No entregué mi amor A cambio de nada Él me ha engañado Saludamos con cariño Para las hermanas Liñán Méndez Rocío Lisette Báilalo, báilalo Gózalo, gózalo Señor cantinero Señor cantinero Tráeme dos cervezas Quiero emborracharme De pena y de dolor Tanta indolencia Hay en esta vida Que por ilusión Se pierde la vida Señor cantinero Que por ilusión Se pierde la vida Cerveza Cerveza porque te busco Sabiendo que eres veneno No me critiquen amigos No tomo por ser borracha Cerveza porque te busco Sabiendo que eres veneno No me critiquen amigos No tomo por ser borracha Y como tocan Padrito Bazán Nos vamos a conopa Con Matamba Salud, salud Guioncito Bazán Aníbal Bazán сы, mel, abandona Uf, 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 uf Uf, 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 uf Woof, Joe weekly Sólo que sevta Next time Pan Mendoza, nos vamos a San Pedro de Yullín ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Anday Mayo! Para la hundrina más bonita ¡Estoy en la Villa Nueva López! ¡Suscríbete al canal!